hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos a otro gameplay de devil mccry 5 estamos viendo actualmente los vídeos que nos saltamos en el primer en el primer vídeo ahead i'm gonna finish up here i'll try to save you some not you are you need something what is it you hungry well you're in luck pal kids foods ready and kitty a always makes too much hope you like loud talkers tickets got a pair of those upstairs you see something you like what the hell you with dímen ostras pedri joder y porque se mueve tan lento si está tan fuerte i'm taking this back ok how's your man i'm running out of time i'm what oh 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 No me esperaba esto. ¿Vale? Estos son los vídeos que nos perdimos en el anterior capítulo y ya sí que podemos continuar con la segunda misión. No, no quería continuar antes de saber qué había pasado. Vale, estamos a 15 de junio, que es posteriormente a todo lo que hemos visto. A partir de aquí no hay más ruedas. Ok. ¿Seguiré a pie? 30 años desde la última vez que escribí esta carta. No tengo una máquina de escribir ni nada parecido, así que en un momento tendrás que conformarte con mi mala letra. Hoy te vas a volver a Redgrave. No he estado seguro de qué puedo hacer por ti. No soy una máquina de matar como tú, ni tampoco ningún genio. Sin embargo, he dado mi trabajo. Lo mínimo que podía hacer es darte algunas pistas que investigar. No sé si serán muy útiles, pero bueno, es mejor que nada, ¿no crees? La primera vez que me encontré con Dante usaba otro nombre, Tony Redgrave. Seguro que te ha llamado la atención Tony Redgrave. Redgrave City es una coincidencia o hay algo más, sinceramente no lo sé. Aún así, me imagino que si vas allí serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Por eso he decidido contarte todo lo que se acerca de Dante que conozco. No solo dar información así como esta gratis, chaval. Así que más te vale estarme agradecido. Vale. No ha sido del todo, del todo inútil porque sabemos que Dante también se llama Tony Redgrave. Vale. Carta de Morrison, que es el negrito que vimos. Estoy esperando a ti. Estoy cocando. ¿Hay ordenes especiales? ¿Hay ordenes especiales? Ok. Misión 2. Vamos a personalizar. Vamos a ver qué nuevas habilidades podemos aprender. Vamos a dar a aprender a todas las máximas posibles porque veo que tenemos muchas, muchos puntos. Doble salto también, me interesa. Provocación X. Vale. Las gordas sí que tienen muchos más puntos. Necesitamos mucho más. De momento vamos a dejarlo así. Por si necesitamos... Sí, finalizamos la personalización. Porque si necesitamos algo en el futuro, es decir, si no pasamos de un rival o algo, necesitamos algo específico. No sé cómo funciona realmente este juego. Así que mejor prevenir que curar. Empezamos. Here we go. Vale. 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 Nos podemos cargar todas las cosas. Casi todas. Otras. Eso no hemos sido nosotros. Qué pobre personas. O pobre personas. Sabía que lo intentaríamos. Vale. Más globos de estos. Antigüedades. A ver. Chicos. Oh. No. 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 Vale Vale, queda este aquí Vale, acabamos con ellos y podemos continuar, son como escenas Ok ¿El semáforo podemos acabar con el semáforo? Parece que no Vale, eso no pinta muy bien Vale, nos lo saltamos Está siendo muy variopinto y también muy... Está variando mucho las escenas y lo que podemos hacer, eso me gusta No nos está cansando Incluso los rivales veo que está cambiando Kainá Infernal Ok Vale Vale Con el E podemos darle fuego Like it Hotel Chiaromondo El Chiaromondo A ver que no nos hayamos dejado ningún regalito por aquí Vale, perfecto Vale Precioso el hotel Recuperamos vida Por ahí no podemos continuar Sí podemos continuar por todos lados Otro megabast Vamos a recoger todas estas cosas Y se finí Ok A ver que nos espera aquí Vale El hotel está un poco destrozado Solo un poquito ¡Ostras! Monte ¡Vaya! ¡cheramente! ¡Vaya! 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 caminar cría de nidhawk hay un videojuego que he subido a este canal voy a subir no sé exactamente el orden de publicación pero se llama nidhawk también ahora entiendo de qué viene vale la cría la cría se mete dentro y te abre la puerta vale eso es muy raro vale control si te has perdido pulsa ante el control para aumentar la cámara vale por ahí no se puede por aquí sí vale bonita cama bonita habitación pero no sé a dónde tengo que ir las puertas no se pueden abrir vale vale tenemos que luchar vale vale no está muerto y van a salir más al parecer vale no se nos quita eso nos deja acceder a otra Florida de ahí venimos por acá vamos no tenemos otra cría a ver, tenemos que encontrar otra cría entonces ¿para abajo o para acá? vale, aquí está la otra cría vale, no nos dejan salir por supuesto ¿alguno más? sí, por supuesto sayunara baby vale, ya nos deja pasar ponemos el huevito a explotar ya podemos ir vale, vamos a saltar ok, perfecto vale, madre mía a medida que progresas por los distintos niveles encontrarás símbolos especiales en algunas partes del entorno como paredes, techos o suelos si permaneces en un punto brillante del área podrás ajustar el ángulo de visión para alinear los símbolos si lo haces accedes a la misión secreta las misiones secretas plantean retos a cambio de una recompensa si lo superas tras descubrir una misión secreta seleccionada en el menú principal repite las veces que quieras a ver nos alineamos desde un punto de vista no? no me dijo ah, vale alinearse para verlo vale, vale aquí está el punto vale, pero no quiero ir a la misión secreta no quiero ir a la misión secreta quiero ir a por la historia por aquí no ok vale, entonces ¿qué pasa? si no hacemos la misión secreta no nos deja continuar ¿o qué? vale misión secreta elimina todos los demonios vale, iniciamos vale mega booster hemos utilizado ya todas las manos vale este nos lo vamos a machacar así vale he eliminado ok ok done oh vale vale decía que era el boss o algo vale piedrita para nosotros fragmento de gema azul superada vale ahora nos devuelve a la habitación o qué es lo que pasa vale nos devuelve a la habitación vale nos permite continuar por aquí me 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 Pistola, Mega Booster. Ya podemos continuar a ver qué nos depara. Bonita ciudad, parece el árbol de Gulliver. Vale, saltamos desde las alturas como si nada, vale, vamos a coger otro bracito más. Ostras. Vale, eso supongo que no lo podemos saltar. Vale, por aquí sí podemos ir. Cría. Necesitamos una cría. Vale. No sé a quién se le habrá ocurrido esta idea, pero sin duda es una locura. Vale, corremos mucho más rápido. No. No. Antenora infernal. vale, vamos a por mega booster vale, nos la hemos cargado hay más vale, ya podemos poner huevo por si se nos olvidaba aquí algunos teléfonos todavía funcionan, vale, ¿contestamos? gemas rojas por cualquier objeto vale, las gemas rojas ya sé lo que significa para personalizar paramos pedimos alguna cosa más vale, ampliamos a una más a otra más venga, vamos a ver las máximas posibles y ya supongo que la otra ya no tenemos puntos exit una mejora de exit consume dos unidades de indicador exit para usar el momento de exit ok si, finalizamos la personalización y lo dejamos aquí creo que a ver un segundito vamos a ver si podemos avanzar un poquitito más guardando perfecto dejamos aquí este vídeo y continuamos en un próximo vídeo de Devil May Cry 5 la verdad que me está gustando bastante pues ala lo que había aquí arriba pues a saber lo que nos espera en el siguiente vídeo muchas gracias por seguir viendo un abrazo hasta luego chicos chau